Música Música Perfecto Continuamos ¡Paladins! ¿Dónde se metió el paladin? ¡Ah! ¡Ahí! El paladín se ha quedado abajo. Eso viene el ascensor, pero el paladín... Paladín, te mando el ascensor. Bueno... Paladín, ya voy yo, vale. Shhh... ¡Alerta intruso! Ah, hola. Combate entablante. Están en la sala de control. ¡Abre el fuego! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Gracias al bombi, hija! ¡Si trabajamos en la hermandad! Espero que fuera... Si, chiquita sea, no veo el dispositivo. Hay que desplegarse y resistir. Puedes entrar a los SINs. Algunos también anduvieran detrás del transmisor. Hay que irse de aquí. Saldremos a la superficie de las personas... TANZ. TANZ. Espérate, que yo estoy ahora mismo... Farming que farming, ¿vale? Hay poco me llora el bondiga. TANZ. 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 ¡Aquí, chiquita sea, si hay algún pedido de mis hijos! Abrá... TANZ. ¡Pues las botas! ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! ¡Apírez! ¡Hasta allí! Un buen día de tiempo. ¡Suscríbete! ¡Waah! ¡Suscríbete! El que me hagan, ¿no? ¡Hasta allí!" ¡Suscríbete! Me gusta mucho el mod de la oscuridad, tío. O sea, porque tú ves esto así. Y esto es un juego de miedo. Paladín, ¿cómo has subido? Están yo de que yo de... No me gusta. Mejor, pero hemos cumplido la misión. ¿Mejor? Creo que nos ha ido bien. Fuimos descuidados. Nos pillaron desprevenidos más de una vez. Algo inaceptable. Sin embargo, tu presencia fue una baza imprescindible. No creo que hubiera podido cumplir la misión en solitario. Creo que formamos un buen equipo. Así es. Resulta estimulante colaborar con un civil que obedece órdenes. ¿Qué civil ni qué se va? Dicho esto, creo que tenemos que tratar dos asuntos importantes. En primer lugar, si me entregas el transmisor de alcance extremo, me gustaría compensarte por tu ayuda durante la operación. Creo que esta arma te será útil. Es mi modificación personal del rifle láser reglamentario de la hermandad. Que te sirva bien en combate. Oh, gracias. ¿No lo vas a necesitar? No es la única arma de que dispongo. En la hermandad siempre llevamos dos armas. Bueno, en cuanto al segundo asunto, quería hacerte una propuesta. ¿Qué me vas a decir? Nosotros nos hemos metidos en un buen aprieto. La operación pudo acabar en desastre, pero mantuviste la calma y te comportaste como un soldado. No me cabe duda de que tienes lo que hay que tener. Se te plantean dos alternativas. Pasarte el resto de la vida yendo de acá para allá y ofreciendo tus servicios a cambio de una recompensa escasa. O unirte a la hermandad del acero para dejar huella en el mundo. Bueno, ¿qué te parece? ¡Had victoriam! Sería un honor alistarme. Eso es lo que quería escuchar. Ya estábamos parte de la hermandad. Ha sido bien fácil. Es que encima sabes por qué quiero unirme. Porque hay una cosa en la serie que viene directamente de Fallout 4. Y quiero que lo veas. ¿Dance está bonito, eh? ¿Eh? No. Lo vas a ver. Si. Si. Si hacemos la esta de misiones de... 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 De esta gente. Lo vas a ver hoy. Una nevera. Una nevera aleatoria en mitad del campo. Seguro que no es una trampa. ¿Hom? ¿Esto no? ¡Chau! ¡Adiós! ¡Qué cojones! ¡Adiós! Ah, no lo tengo aquí. Hay lluvia radiactiva, ¿vale? Es un mod que he puesto. En caso de haber lluvia radiactiva hay un 50% de probabilidades de que me ataque una horda de 10 necrófagos. O sea, no me preocupes porque los necrófagos es el bicho con menos vida del juego, ¿sabes? Bueno. Men of vida negativa. Creo que explotó. Fabián. Aquí. Sí, son reflejos. Son reflejos, no te preocupes. No es una orgía. Antes tenía ropa, ¿vale? ¡No en dónde! ¡No en dónde! ¡A hatteamumbria pagas! ¡A Me alegro de verlo sano y salvo, señor. ¿Ha habido suerte? Misión cumplida. Tenemos el transmisor. ¿Oye, cuando me dais mi servo? Buenas noticias para variar. Buen trabajo, señor. No he sido yo solo. Haylen, Rhys, demos la bienvenida al nuevo fichaje del equipo de reconocimiento. Tiene mucho potencial y con la tutela adecuada creo que podría convertirse en uno de los mejores. Gracias por la comida de polla. Muchas gracias. O sea, se agradece. Reconocimiento, ¿eh? ¿Y qué buscamos? No le des vueltas. Habla con Rhys y conmigo cuando hayamos acabado y te lo explicaremos. Has decidido quedarte, ¿eh? Esperaba que cogieras la pala y te largaras. ¿Te molesta que me quede? Tal vez. Ya tengo bastantes problemas con los mutantes y los salvajes. No necesito más preocupaciones. Pero el protagonista es suficiente. La cámara creo que no es así. Y tú tienes que entender lo que significa formar parte de la hermandad. No somos soldados de fortuna. Somos un ejército y hemos dedicado la vida a defender un estricto código ético. Si te quedas con nosotros, tendrás que obedecer estos principios sin dudarlo. También va a servir mucho hacer la parte de... Aparte de que es lo más canónico, ¿vale? Te va a servir mucho para saber el lore de la hermandad. Porque la serie se ve bien poquito. Solo se ve de... que son soldados. Y ya. Tengo experiencia militar. No te preocupes. He estado en el ejército. Perfecto. En ese caso, no hará falta que te suelte un sermón. Así que iré directamente al grano. A los que están a mis órdenes, solo les pido dos cosas. Sinceridad y respeto. Tienes que obedecer y comportarte. Si te doy una orden, la obedeces. Así de sencillo. Antes de que te mande con Haylen y Riz para que os ocupéis de vuestras tareas, queda un último asunto. A partir de este momento, te otorgo el rango de iniciado. No es más que un rango de instrucción. No se me permite otorgar rangos superiores. Gracias. No me des las gracias. Sigue despuntando en tus obligaciones, soldado. Ad victoriam. Iniciado. Ni siquiera sabe lo que significa, Haylen. Yo sí. Ad victoriam es hacia la victoria. Para nosotros, la derrota es inaceptable. Porque luchamos por el futuro de la humanidad. Nuestro grito de guerra es más poderoso que cualquier arma. Me gustan mucho más las misiones de... Venga, desembucha ya. ¿De qué vas? ¿Qué? ¿De qué voy? ¿Y eso? Por lo general calo a la gente a la primera. Pero contigo es diferente. Y me estás sacando de quicio. No eres militar. Te gusta ir por tu cuenta. Por eso no entiendo por qué te quedas. Si ya tienes lo que querías, ¿por qué no te largas? Porque de hecho lo que quería era unirme a vosotros. Sí. Sí, sí, sí. Lo he dicho. ¿Qué pensaba que significaba? No, porque era con una preposición. Lo digo, pero significa tendencia a... Tendencia a la victoria. ¿Qué puedo decir para que te fíes de mí? No puedes decirme nada. La confianza se gana con las obras. Ni más ni menos. Yo también veo bien. Voy a dejar de darte la brasa porque Dan se fía de ti. Pero como si haces la parte y pongas en peligro esa parte de vosotros, no me gustan más de vosotros. ¡Mira! ¿Vas a hacer ya el encargo? Venga, eso de hecho. Adelante. Pues escucha. Te guste o no, uno de nuestros deberes más importantes es limpiar la basura de la Commonwealth. Estoy hablando de mutantes, necrófagos, sins. Las abominaciones que causaron esos condenados cerebritos cuando empezaron a manejar sus juguetes. Esta operación es sencilla. Vale. Te voy a enviar a un objetivo y vas a exterminar a todo bicho que se haya instalado. Me parece bien. Todos los detalles que necesitas están aquí. No vuelvas hasta acabar el trabajo. Resumen. Mata cosas. Voy a ir primero a Daimon City. Voy a ir primero a Daimon City. ¿Sabes por qué? Porque quiero vender cosas. Necesito un mercado. No tengo un mercado. Daimon City. ¿Qué está tardando tanto? Me da miedo. ¿Eh? O sea, sí, espera. Necesito Rango 2 para poder hacer un comercio en mi base. Como no tengo el rango 2 en mi base, pues entonces necesito ir a un mercado ya creado. Y en Daimon City ya es una gran ciudad. No. O sea. Sí. Hay que volver dentro. No acepte la misión de la pava. Hola, señora Pero, pero, pero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo un acervo. Te dejes a mi perro. Míralo. Está raro el delfín, ¿no? Vale. ¿Esto? Vale. Por si acaso. ¡Algo diga! ¿Qué tal? Psst. Toma. ¿Por qué tienes un estimulante encima? No. No. Lo que va a tener... Es... Es... ¿Dónde está el chatarra? No. Lo que va a tener... Es... Es... ¿Dónde está el chatarra? No. 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 Número. A ver. A ver. Que es un perro bonito Sale ese hundió Mi perro es el único bonito, vale O tuto